Adiós amor, adiós amor, no lloraré por ti Me siento tan triste, ya nunca volveré Adiós amor, adiós amor, pronto me olvidarás Y alguna mañana mi voz se extrañará Me voy, me voy lejos de aquí, no sé ni a dónde ir Perdiendo tu cariño que me enseñó a vivir Cantando esta canción así, te voy a recordar Y así verás que fue mi amor, solo fue la verdad Adiós amor, adiós amor, te acordarás de mí Al escuchar nuestra canción, tus sueños volverán Adiós amor, adiós amor, sola te quedarás Y con nostalgia mi nombre llamarás Me voy, me voy lejos de aquí No sé ni a dónde ir Perdiendo tu cariño que me enseñó a vivir Cantando esta canción así, te voy a recordar Y así verás que fue mi amor, solo fue la verdad Adiós amor, adiós amor, adiós amor Adiós amor, adiós amor, pronto me olvidarás Y alguna mañana mi voz se extrañará Adiós amor, adiós amor, te acordarás de mí Al escuchar nuestra canción, tus sueños volverán Adiós amor, adiós amor, solo te quedarás Y con nostalgia mi nombre llamarás Adiós amor, adiós amor, no lloraré por ti Me siento Me espero No voy a marcharme No voy a alejarme Sin antes decir Que lloro Que sufro al mirarte Tan cerca a mis manos Sin poderte así Quieres Quieres Porque ya creo merecerte Porque ya logré ponerte En mi alma tu más grande alta Ay, pero quieres Solo basta una sonrisa Para hacerte tres regalos Son el cielo, la luna y el mar Yo que soñé Con tener una reina Que mandar en mis adentros Ya no tengo que buscarla Porque en ti todo lo encuentro Ya no más Dime que sí Solo basta una sonrisa Yo que soñé Con tener una reina Que mandar en mis adentros Ya no tengo que buscarla Porque en ti todo lo encuentro Quieres Dime que sí Solo basta una sonrisa Para hacerte tres regalos Son el cielo, la luna y el mar Son el cielo, la luna y el mar Son el cielo, la luna y el mar El recuerdo de tu amor Me está matando No he logrado olvidarte todavía Tu mirada cual puñal se me ha clavado Me atormenta y me lastima todavía Fueron tantas, tantas cosas que Nos dimos Que borrarlas de mi mente no he podido Ha pasado tanto tiempo y no consigo Que mi corazón no llore por tu olvido He tratado de buscar otros amores Pero siempre tu recuerdo se interpone La maldita soledad me está matando Y hasta pienso que me tienes Embrutador Embrutador Que nos dimos Que borrarlas de mi mente no he podido Ha pasado tanto tiempo y no consigo Que mi corazón no he podido Que mi corazón no llore por tu olvido He tratado no he podido He tratado de buscar otros amores Pero siempre tu recuerdo Pero siempre tu recuerdo se interpone La maldita soledad me está matando Y hasta pienso que me tienes Embrutador La maldita soledad me está matando Y hasta pienso que me tienes Embrutador Por el camino donde sale El sol y las aves lucen de bello color Voy caminando para encontrar La felicidad de mi corazón Porque ella se fue y me dejó Solo y triste sin compasión Triste estoy porque ella no está aquí Para alegrarme por el pobre corazón Por el camino donde sale el sol Y las nubes brillan de bello color Voy caminando para encontrar Voy caminando para encontrar La felicidad de mi corazón Por eso a Jamaica le digo adiós Para olvidar este triste dolor Mi corazón muy triste está Porque la nena que más quiero Porque la nena que más quiero me dejó Por eso a Jamaica le digo adiós Para olvidar este triste dolor Mi corazón muy triste está Porque la nena que más quiero me dejó Por eso a Jamaica le digo adiós Por eso a Jamaica le digo adiós Sin hombre Me estoy acostumbrando tanto a ti Que se ha vuelto un peligro tu presencia Será tu blanca piel, tu boca fresca Tu forma de mirarme, yo no sé Me estoy acostumbrando tanto a ti Que ya no queda un sitio en mi existencia Que no lo llenes tú, a pesar de ausencia Mi paz, mi luz, mi amor, te has vuelto tú Y pensar que jamás podrá ser de mi noche luna llena Porque debo entender que eres ajena Y ajeno es el derecho para amar Condenado a extrañar Peligro de acercarme si te acercas Caricia de una entrega con reservas Soñando en lo que tú me puedas dar Me estoy acostumbrando tanto a ti Que por tu amor yo pierdo la cabeza Mi terco corazón no se interesa Por nada que no sea pensar en ti Y pensar que jamás podrá ser de mi noche luna llena Porque debo entender que eres ajena Porque debo entender que eres ajena Que tú me puedas dar Ya no quieres ser de mi noche luna llena Sé que mi amor sextilte Si me will Record que debo entender Y Creceres en mi nombre Cariño, que nació de la nada, sin saber se convierte en sublime obsesión. Tú eras para mí diferente, sin saber que algún día, tú serías mi amor. El tiempo te dirá, la realidad, y yo te adoraré, me dirá, te quiero, y no puedo gritarlo. Si es preciso gritarlo, gritaré sin cesar. Y el tiempo te dirá, la realidad, y yo te adoraré, me dirá, te quiero, y no puedo gritarlo. Cariño, que nació de la nada, sin saber se convierte en sublime obsesión. Te quiero, te quiero, y no puedo negarlo. Es cariño, que nació de la nada, sin saber se convierte en sublime obsesión. ¿A dónde, a dónde fueron nuestros días de ayer? ¿A dónde han quedado nuestros besos de miel? ¿En dónde está nuestro querer? ¿A dónde, a dónde, a dónde huyeron los suspiros, el flor? ¿Dónde se esconde aquella gran ilusión? ¿A dónde, a dónde, a dónde, a dónde está aquel amor? ¿Tanto amar y para qué? ¿Y para qué? Si hoy estamos de hoy de ayer. Yo sin ella, ella sin mí, los dos sin nada. ¿A dónde, a dónde se halla nuestro mar de pasión? Si ahora tenemos que decirnos, adiós, ¿A dónde he hecho aquel amor? Tanto a amar y para qué, si hoy estamos peor que ayer Yo sin ella, ella sin mí, los dos sin nada ¿A dónde? ¿A dónde se halla nuestro mar de pasión? Si ahora tenemos que decirnos adiós, ¿dónde quedó aquel amor? Aquel amor, aquel amor Yo siempre me pregunto si tienes al mirarte Los ojos de ternura y los ojos del amor Porque cuando mis ojos se encuentran con los tuyos ¡Ay, qué bonito siento! La sangre me hierve, me falta el aliento Dime que si me quieres Y que no hay nadie en el mundo que se oponga a nuestro amor Dime que si me quieres Y que vamos a besarnos como nunca se besó Dime que si me quieres Dime que alegres por el mundo Dime que si eres mía Y que se acerque el día En que juntos encontraremos con la bendición de Dios Dime que si me quieres Dime que si no eres Dime que alegres por el mundo Dime que si me quieres Dime que si eres mía Dime que si me quieres Dime que si me quieres Dime que si eres mía Ya nada importa, se alejó sin saber que yo, muy pronto la olvidaría Arriba al ano, la despreció, estoy contento, vuelo mejor Quisiera reír, al ver que tú, yo, yo, lloras, pues lloraste cuando te digo adiós Yo sé que suena cruel, tienes que comprender, pero antes de volver hay que decir Arriba al ano, la despreció, estoy contento, vuelo mejor Quisiera reír, al ver que tú, yo, yo, lloras, pues lloraste cuando te digo adiós Arriba al ano, la despreció Estoy contento, vuelo mejor Quisiera reír, al ver que tú, yo, yo, lloras, pues lloraste cuando te digo adiós 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 Si fuera pintor, pintaría tu cara, si fuera escultor, modelaría tu cuerpo. Pero como soy, tan solo un bohemio, voy a dibujarte, voy a retratarte en una canción. Tus ojos, un cielo embrujado, con lluvia de estrella. Tu boca, la fuente que emana, la sabía de amor. Tu pelo, figura que corta, al morir las olas. Tus manos, la seda que cura, tristeza y dolor. Tu cuerpo es el tema divino, de una poesía. Tus brazos, el nido adelante, de mi corazón. Tu risa, la música dulce, que alegra mi alma. Así, yo retrato tu imagen, con mi inspiración. Que alegra mi alma. Que alegra mi alma. Así, yo retrato tu imagen, con mi inspiración. Como una ola sin freno, desbocado y sereno. Te doy, como quisiste, te amé. Te di mi fuerza y mi orgullo, por ese gran amor tuyo. Lleno de ti lo olvidé. Entre ternuras te puse, te abrigué entre mis brazos. Te di mi amor y mi fe, para que no te faltara calor en la madrugada. Junto a ti me acurroqué. ¿Y para qué? ¿Y para qué? Si tu jamás diste nada, no te importa que llorara, ni preguntaste por qué. ¿Y para qué? ¿Y para qué? ¿Y para qué? ¿De qué sirvió ser tu almohada, tu peldaño, tu escalada? ¿Para qué? ¿Para qué? Cuando me necesitaste, siempre fiel me encontraste, como agua para beber. Mi mejor rosa cortaste, mi corazón desangraste, para marcharte después. ¿Y para qué? ¿Y para qué? Si tu jamás diste nada, no te importó que llorara, ni preguntaste por qué. ¿Y para qué? ¿Y para qué? ¿Y para qué? ¿De qué sirvió ser tu almohada, tu peldaño, tu escalada? ¿Y para qué? 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 Yo tengo celos de ti. Es por tu amor tan profundo Tu enamorada de mí Sueño más bello del mundo Yo espero con pasión Hallar tu corazón es la ilusión de mi vida Tú no tienes corazón Y anhelas la razón de estar tan comprometida Ven, qué besos te daré Siempre recordaré con la ilusión de mi vida No me olvides nunca Quédate conmigo Que mi amor te busca Y que al fin te encontró Yo tengo celos de ti Es por tu amor tan profundo Tu enamorada de mí Sueño más bello del mundo Sueño más bello del mundo Tres títulos Tres títulos Parrandeo por las noches Quería trabajador Yo tomo con mi dinero Causa de tu infiel amor No importa que en las cantinas Borracho disipe yo Si nadie me trae el gusto del amor Que quiero yo Solo tomando Calmo mis penas de amor Solo andando en la parranda Se me aleja el corazón Música Parrandeo por las noches De día trabajador Música Yo tomo con mi dinero Causa de tu infiel amor Música No importa que en las cantinas Borracho disipe yo Música Solo tomando Solo tomando Calmo mis penas de amor Solo andando en la parranda Se me aleja el corazón Se me aleja el corazón Música 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 Se rompió tu corazón Y lo que me aleja el corazón Y lo que amabas Destrozado por el suelo Se quedó Escogiste y desechaste Pero no seleccionaste A quien tanto te ha querido Y que soy yo Música Música Me tiraste como una prenda ya usada Música Porque no te da ya más comodidad Música Ni siquiera te acordaste Que conmigo cobijaste Tantos ratos de infinita soledad Música Pero se te olvidó Colgada de un balcón Esa primera vez que te volvió mujer Junto a mi corazón Pero se te olvidó Se te olvidó Que pena recoger Esa primera flor Que un día me diste a mí Que solo corté yo Música Música Puede desprender Junto a ti Habré de quedarme Donde estés Has de llevarme Como sangre por tus venas A correr Música Pero se te olvidó Colgada de un balcón Esa primera vez que te volvió mujer Junto a mi corazón Pero se te olvidó Se te olvidó Que solo corté yo Que solo corté yo Música Como puedes preguntarme si te quiero Si antes de conocerte te extrañaba Como puedes preguntarme si te adoro Como puedes preguntarme si te adoro Sabiendo lo mucho que te amo Amor 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 Amor, amor Te necesito Amor Amor, amor Amor Tú me haces falta Amor Hoy que te conozco Yo te pido Que nunca te alejes de mi lado Siempre soñé estar contigo Vivir contigo Morir contigo Música Como puedes preguntarme si te quiero Si antes de conocerte te extrañaba Música Como puedes preguntarme si te adoro Sabiendo lo mucho que te amo Amor 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 Te necesito Amor 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 Nunca podrás olvidar que de mi vida, cariño, nunca podré olvidar que de tu vida, de ardura, y solo por quererte tú me engañaste, y todo solo por quererte ya te olvidaste. Por fin lograste olvidarte de mi vida, cariño, por fin lograste olvidarte de mi vida, de ardura, y todo lo más por quererte me has olvidado, y solo lo más por quererte tú me engañaste. Ya me olvidaste, ya me engañaste, ya te olvidaste, hoy me lastimaste. Nunca podrás olvidar que de mi vida, cariño, nunca podré olvidarme de tu vida, de ardura, y solo por quererte tú me engañaste, y todo solo por quererte ya te olvidaste. Ya me olvidaste, ya me engañaste, ya te olvidaste, hoy me lastimaste. Eres, eres mi primer amor, todo lo que hay anhelado amor, Eres, eres, eres mi delirio amor, todo lo que había soñado amor, Hoy donde tú vayas, a tu lado yo estaré, Quiéneme por siempre, que nunca te olvidaré, Sabes, sabes que te quiero amor, nunca quiero separar mi amor, Nunca quiero separar mi amor, siempre, siempre te amaré mi amor, Sabes, sabes que te necesito amor, por donde tú vayas, A tu lado yo estaré, Quiéneme por siempre, que nunca te olvidaré, Sabes, sabes que te quiero amor, Nunca quiero separar mi amor, siempre, siempre te amaré mi amor, Sabes que te necesito amor, Por donde tú vayas, a tu lado yo estaré, Quiéneme por siempre, que nunca te olvidaré, Por donde tú vayas, a tu lado yo estaré, Quiéneme por siempre, que nunca te olvidaré, Por donde tú vayas, a tu lado yo estaré, Quiéneme por siempre, que nunca te olvidaré, Eres mi primer amor, eres mi primer amor, Cómo olvidar tu mirada, si son dos gotas de lluvia que me acarician el alma Sin llanto ni condición A veces siento nostalgia De tanto tiempo perdido De tanto silencio puyo Que yo no supe entender Amor mío No quiero que sufras por mí Amor mío No quiero pedirte perdón Amor mío Hay cosas que no pueden ser Amor mío Amor mío Amor mío No quiero que sufras por mí Amor mío No quiero pedirte perdón Amor mío Hay cosas que no pueden ser Amor mío Amor mío Tú me mostraste el camino Amor mío Para llegar a tu entrega Pero yo soy como el viento Y cambié la dirección Amor mío No quiero que sufras por mí Amor mío No quiero pedirte perdón Amor mío Hay cosas que no pueden ser Amor mío Amor mío Amor mío Amor mío No quiero que sufras por mí Amor mío No quiero pedirte perdón Amor mío Hay cosas que no pueden ser Amor mío Amor mío Amor mío No quiero que sufras por mí, amor mío No quiero pedirte perdón, amor mío Hay cosas que no pueden ser, amor mío, amor mío Amor mío No quiero que sufras por mí, amor mío No quiero pedirte perdón, amor mío Hay cosas que no pueden ser, amor mío, amor mío Amor mío No quiero que sufras por mí Ha pasado mucho tiempo desde tu último fracaso Corazón no le hagas caso Nunca es tarde para amar A pesar que te han herido Has ganado la experiencia El amor es una ciencia Corazón ponte a estudiar No te dejes, no seas tonto Que la culpa no fue tuya Nadie aprecia lo que tiene Si no lo llega a perder Cuando quieres demasiado Como tu corazón tierno Y te pagan con engaños Siempre vuelve a comenzar Disimula, disimula Si un amor has encontrado No le cuentes tu pasado Y vuélvete a enamorar Corazón equivocado En el río de la vida Siempre tú te has arriesgado Siempre tú te has arriesgado Y ya es hora de ganar No te dejes, no seas tonto No te dejes, no seas tonto Que la culpa no fue tuya Nadie aprecia lo que tiene Si no lo llega a perder Cuando quieres demasiado Como tu corazón tierno Y te pagan con engaños Y te pagan con engaños Siempre vuelve a comenzar Disimula, disimula Si un amor has encontrado No le cuentes tu pasado No le cuentes tu pasado Y vuélvete a enamorar Corazón equivocado En el río de la vida Siempre tú te has arriesgado Siempre tú te has arriesgado Y ya es hora de ganar Y ya es hora de ganar Que tú te has arriesgado Y ya es hora de ganar Que tú te has arriesgado Me siento tan feliz De estar soñando Cuando tú me besas así Todo mi amor No tienes tú ni bien Mi corazón No tienes tú también Estar soñando Cuando tú me besas así Si te miro bien No me puedo contener Yo ya más Y te beso sí Pero también Tengo miedo Tengo miedo De perder Tu amor O mi amor No me dejes Siempre Siempre soñé Que tú me Que tú me vendrías Que tú me besas así Estar soñando Cuando tú me besas así No te besas así No te besas así No te besas human La School fija la buena Para conmigo ¿Por qué se fue y por qué murió? ¿Por qué el Señor me la quitó? Se ha ido al cielo y para poder y yo, debo también ser bueno para estar con mi amor Y al vuelta a estar yo me salí, por un momento no supe de mí Y al despertar hacia el carro corrí y aún con vida la pude hallar Me miró, me dijo amor, allá te espero donde está Dios Era querido separarnos hoy, abrázame fuerte porque me voy Al fin me abrazó y al besarme se sonrió, con un suspiro en mis brazos quedó ¿Por qué se fue y por qué murió? ¿Por qué el Señor me la quitó? Se ha ido al cielo y para poder y yo, debo también ser bueno para estar con mi amor Oh 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 ¿Por qué se fue? ¿Por qué murió? 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 Una mañana triste y obviosa a una joven yo conocí En su ventana la vi preciosa como una rosa de mi tarde ¿Cómo te llamas, linda morena? Con toda mi alma le pregunté Qué linda tienes toda tu cara Tu hermoso pelo déjame ver Soy mexicana, tengo a mis padres Cuando les hables yo te amaré Soy flor del río por mi apellido Porque por nombre me llama color Fuimos dichosos por cinco meses Por tantas veces que la besé Pero una tarde que fui a buscarla Para mi desgracia no la encontré Cerca del pueblo me platicaron Que había muerto del corazón Que la enterraron Que la enterraron allá en el huerto Que tiene el templo de la asunción Ahora comprendo que mi cariño Fue flor del río Bella ilusión Y su recuerdo es mi martirio Me tiene herido del corazón Un platicaron Guadil戻o pues también El Señor Negro Se ap động Cor mexicano Inscripción Laو Techno